En la actualidad, desde temprana edad, muchos jóvenes inician su vida sexual, lo que ha conllevado que las enfermedades de transmisión sexual sean más frecuentes ante la falta de protección, donde el virus del papiloma humano es la principal causa que están padeciendo los jóvenes, entre otras enfermedades. Las infecciones de transmisión sexual son un motivo constante de consulta. Virus del papiloma humano en los consultorios de los médicos urólogos, en los consultorios de los médicos ginecólogos es una consulta frecuente. Eso te demuestra que hay personas que conociendo el riesgo de una relación sexual sin condón, no lo usan y adquieren una infección de transmisión sexual. Pero más grave que eso, un embarazo no deseado. Aunque el condón no es un método anticonceptivo, sí como método de barrera te ayuda a disminuir los embarazos no deseados, que son muy frecuentes cuando tenés relaciones sexuales de forma desordenada con múltiples parejas. Fíjate que algo muy frecuente son las infecciones vaginales por hongos, por bacterias como clamidias, tricomonas, infecciones que son tratadas el día de hoy, pero las personas no usan condón, siguen sus factores de riesgo, en tres meses, cuatro meses regresan a la consulta y me dicen doctor, me dio tratamiento y no me resolvió más que por un tiempo. Bueno, el problema es que el tratamiento no es que te curó y no volvés a tener la enfermedad, el tratamiento te cura en el momento, pero luego vos tenés que usar las medidas de prevención, principalmente uso del condón, tener una sola pareja sexual y que tu relación sexual no sea de riesgo. Delgado destacó que es importante que haya más información sobre la importancia de prevenir dichas enfermedades. En información tenemos acceso a muchas plataformas de comunicación con internet, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, diferentes páginas de diferentes personas, trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, que te pueden dar esa información. La gente las puede encontrar con facilidad, el detalle es ponerla en práctica. Yo te mencionaba personal de salud que no usa condón, tienen el conocimiento, aunque tener el conocimiento no te hace que lo pongas en práctica, te da herramientas para la toma de una decisión informada, pero no necesariamente tener el conocimiento hace que lo pongas en práctica. Entonces creo que lo que nos hace falta es proporcionar a las personas que esa información le va a evitar una enfermedad. Noticias 12, Darlen Tellez.